Oye, murió uno de mis ídolos, sorpresivamente, uno al que apodaban el búho. Ah, que ya lo habían matado, ¿te acuerdas? Se reportó una vez que, no exageráramos, que todavía estaba vivo. Sí, sí, murió. Sí, y fue un hombre muy activo durante el movimiento del 68, y tuvo que salir del país, tenía una vida así medio misteriosa, ¿no? Lo que pasa es que Eduardo Valle se involucró durante algún tiempo con algún grupo de investigación de la Policía Federal, mucho tiempo después de pasado el 68. En ese tiempo, más o menos, empezó a colaborar con algún periódico nacional y a la vez se enfermó. Le descubrieron un cáncer. Entonces, por alguna razón que yo no entiendo, él salió a Estados Unidos a atenderse el cáncer. Desde allá pidió la solidaridad de sus amigos, que abrieron una cuenta, abrieron una cuenta para auxiliarlo con sus gastos médicos. Y de pronto reapareció aquí en México muy tranquilo, muy... Tamaulipas. Y yo pensé que ya ha curado, aunque no murió de cáncer, murió de un infarto, creo, ¿no? Es que todos mueren de infarto. Causados por... Pero yo dije, sí, sí, pero... Yo creo que él regresa al país en Tamaulipas, porque ahí tenía su residencia, y yo creo que por esa facilidad también se fue a tratar a Estados Unidos. Pero ya cuando regresas así, generalmente ya es una fase terminal, ya no hay mucho que hacer. Y sí, falleció ayer, a la madrugada, algo así. Y él en el Consejo Nacional de Huelga... De Huelga. ...ya tenía encargada la cuestión de la difusión, de la información y la imagen y todo. Y más o menos orquestó unas buenas campañas de engomados y de pintas. Que según él lo narra. Parece que el origen de su apodo se lo da a un periódico español, El País, que de niño era gordito, chaparrito y usaba grandes gafas. Hola. Ayer mismo fueron cremados sus restos sin ninguna ceremonia. Hijo de una profesora y un trailero, había nacido en 47 en La Merced. Estudió economía, fue maestro tres años, fue columnista de El Universal, participó en el movimiento del 68, estuvo en la cárcel de Lecumberri, entre 68 y 71, fue uno de los detenidos ahí. Más tiempo estuvo ahí. Amigos y familiares, habían solicitado ayuda para trasladar el cuerpo al DF, pero parece que su voluntad fue esa, de inmediato y sin ningún protocolo. Yo recuerdo al búho desde el 68 y no lo recuerdo, chaparrito, nunca fue chaparrito, ni mucho menos gordito, hasta lo que yo lo recuerdo. De niño. Sí, de niño. De niño fue chaparrito y gordito. Pero entonces el país no pudo ponerle un apodo de esa naturaleza cuando él era niño, porque el país no existía. No, pero se publicaron fotos. Fotos, sí. ¿A poco no has visto a Enrique Peña, nieto de bebé? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Eso fue un golpe bajo, muy bajo, qué horror. Muy bajo, muy bajo. No, pero sí era notable, porque él usaba anteojos de caray, de marco grueso. Redondos, olas. Pero desde 68, Mario, se le conocía como el búho. Sí, sí, por eso digo, él siempre fue el búho por los anteojotes de caray grandotes. Sí. Fue diputado federal de 85 a 88, fue empleado de la Secretaría de Hacienda, llegó a la presidencia de la Unión de Periodistas Democráticos y tiene varios libros. A mí me gustaba mucho leerlo. Lástima que sus reseñas últimamente se dedicaban exclusivamente a la Unión Americana, a su política y a sus avatares. En ese sentido. Pero qué curioso que no mencionen ahí sus otros empleos. ¿Cuál es tú? Pues estoy hablando de la... ¿Posesos? ¿Te los dejamos a ti? De la PROCU. Dilos, dilos. Oreja. No, no, oreja no. Él estuvo en un grupo de investigación en el que incluso hizo investigaciones interesantes sobre actos corruptos y sobre un par de crímenes por ahí que eran más o menos célebres y que no... Bueno, ¿y qué aclaró? Dinos los resultados de ese trabajo. Pues quizá de su trabajo sí aclaró. El problema que viene después es el de la justicia. Y creo que ahí por lo menos los actos de corrupción que él denunció quedaron detenidos en algún lugar, no sé. Un cajón, se perdieron, no sé. Fue compañero de Raúl Álvarez Garín, Marcelino Perelló, Gilberto Guevara Niebla, La Chata Campa, hija de Valentín y muchos más. Estuvo con José... Ay, sí, José Revueltas. Fue un rebelde eterno, ¿verdad? Sí, cómo no. Se decidió declarar lo cerebro del movimiento del 68 y por eso, con eso justificó Díaz Ordazos detención. Aunque pues no, no él, él participaba pero como alguien que apoyaba mucho. Bueno, acuérdate que ahí publicó El Apando, una novela muy fuerte, ¿no? En torno a lo que se vivía dentro. No, pero hubo... ¿Cómo se llamaba aquel guatemalteco que tuvo que salir del país? Junto con la autora de Los Recuerdos del Porvenir, que también tuvo que... No hay que olvidar que la autora de Los Recuerdos del Porvenir estaba del lado del gobierno. Bueno, ella denuncia a Carlos Madrazo como supuesto padrino o gestor del movimiento del 68. Sí, no era... no era pro estudiantil. Y entonces, ¿por qué salió perseguida, exiliada a España? ¿Quién sabe? Ah, pues... Esta señora nunca denunció a Madrazo. Ella era gente muy cercana a Madrazo y siempre, siempre habló bien de Madrazo. Eso me consta incluso por algunas pláticas personales. Ella tuvo algunos problemas, incluso de tipo personal, con algunos funcionarios. Uno de ellos era... o fue canciller o algo por el estilo, que la visitaba en su departamento en el... Por la Secretaría de Marina, por ahí estaba. Aquel crítico de arte, hombre, guatemalteco. Crítico de arte. Sí, que también tuvo que salir del país. ¿Solórzano? Más que rápido, no. Sí. Pues ya quedó tan lejos el 68, que ya... Es muy difícil hacer reminiscencias con claridad.